¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia! Los capitalinos ya tienen activado el modo Sibarland. La típica feria agostina pone a disposición de sus visitantes los tradicionales juegos mecánicos, comidas y los infaltables dulces de feria. Los peques del hogar disfrutaron de shows, regalos y payasos que se hicieron presentes para entretener al público. Sibarland, ubicada en el parqueo del Estadio Buscatlán, estará funcionando hasta el domingo 7 de agosto como parte de las fiestas patronales de San Salvador.